Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like a sus videos. Y como él la había encargado de que cuando se muriera le bailara su caballo, uno con chavito será. Y como él la había encargado de que cuando se muriera le juntaron sus amigos, uno con chavito, 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 uno con chavito. Y como él la había encargado de que cuando se muriera le juntaron sus amigos, uno con chavito, uno con chavito, uno con chavito, uno con chavito. Y como él la había encargado de que cuando se muriera le juntaron sus amigos, uno con chavito, uno con chavito. ¿Dónde están esas negras botellas? 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 Que cuando muera me lleven a enterrar Yo les encargo a toriendo los borrachos Que cuando muera me lleven a enterrar Los niños de tierra que me echen Me los echen de vino y de mezcar Los niños de tierra que me echen Me los echen de vino y de mezcar Borrachito es pasando mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito es pasando mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Me perreaba su me copa Subiría la gloria más feliz Me perreaba su me copa Subiría la gloria tan feliz Claro que si mis amigos no estén más solicitados En esta preciosa tarde o noche En diciembre de diciembre Era solo bonito No había sorpresas Pasé de enero Él se esperaba Pero los niños nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Cociendo ropa No le alcanzaba Con vestido con camisas exclusivas Fue que su madre Se las cosía La marca de su pantalón pa' el chabón Por mano y linda Se la ponía La costurera Y ella su brindo Pero de parte Sacó a su hijo A los tres años ya se mataba Lo que entre llantos Habían parido A un lado perro La ochenta y siete Ya le contaban Siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio a su padre Pa' que empezara A ser vivientes Por su carácter Y a los niños Pa' arrepentirse Ya tenía estilo Y pa' chabero Tal vez pa' cararle Pelabagallo Pa' con los tibios Les pintó bien el cuadro y buena puerta Porque en sus tratos Los que hay sorpresas Se hizo proveedor en cantidades De los que volvieron, ahí saquen cuentas, pusieron trampas pa' que cayera Terrenado, llevaba escuela, la cáscara del marco mexicano, malos cabachos y se la pela Una bolsita y dos mullos setenta, prendió un trabajo en una vienda Con musiquita vieja se amanece, y se recuerda, saca la vuelta Dos, tres palabras y solucionan, se ponen tiempos, no quieren trotas Se la ponen fácil pa' que se rellen, porque a pentejos nunca perdonan Y ya y me disculpa lo maleducado, porque muchacho me he presentado Yo solo sé que se pone el sombrero, que no se vayo Tiene a su padre, me lo respeta, tiene a su madre, me lo aconseja Y aquí para allá por su cuenta corre, que ya lo sufra la costurera No somos niños de viejos, sino por lo contrario No somos niños de viejos, cuando han visto viejos huevos, como duro de la mano Les colaron los gustos, el trabajo de oficina El atento que murió, queremos regalina, los niños somos de acción FM patrocina Tenemos cita de fresas, la verdad que no lo crea Si más bien con el corazón, el patrocina con ellos Tenemos los amaranos, tenemos buen peso puesto Cuando somos, somos varios, y somos los que debemos Si son gente, respetamos Y si no vamos por ellos Y los hacemos con chazos ¡Para como fuere! ¡Un abrazo ya, mamacita! ¡Como fuere! ¡Un abrazo! ¡Todo famoso! Yo soy un muchacho alegre Que me aparezco bebando Con mi batería de vino Y ese caballo bailando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tus míos Yo soy un muchacho alegre ¿O por eso hoy conocido? Con una baraja nueva Los quisiéramos jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la bucanas Quienes no ver por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me duera Las madres que tengan hijas Que tengan mucho cuidado Yo soy el muchacho alegre Y soy muy enamorado Y soy muy enamorado Y a con estar el despido A un ríos de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de la mejor Versos de mucha Y soy muy enamorado Family Sale compadre Gorejos los temas O el que estamos solicitando